Deporte en Cuarentena El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte en Cundinamarca sigue con los informativos de Deporte en Cuarentena. En esta oportunidad recibimos un sentido mensaje por parte de los deportistas de ciclismo del municipio de Gachanzipa. Veamos. Hola, un saludo muy cordial a toda la gente de mi Gachanzipa. Soy Marco Antonio Gómez Ramos, ciclomontañista, entrenador e informador profesional. Yo cuido a mis niños y jóvenes deportistas. En esta cuarentena yo me cuido y protejo a mi familia. Hola, yo me cuido y protejo a mis amigos. Yo me cuido y protejo a mi familia. Yo me cuido y protejo a mis papás. Yo me cuido y protejo a mi hermanito. Hola, soy Hernando Borges Correa de San Astro Tinto. Yo me cuido y protejo a mi familia. Yo me cuido quedándome en casa. Y siguiendo todas las normas y las recomendaciones que nos dan los entes de control. Quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo 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 en casa. Como en tiempos de cuarentena se trata de innovar, desde el municipio de Huasca nos envían su clase de ciclismo, pero esta vez enseñándonos de mecánica. Hola, queridos integrantes de esta maravillosa escuela de ciclismo. Para nosotros, los ciclistas, la bicicleta se vuelve una extremidad más de nuestro cuerpo, una parte de nuestro cuerpo y tenemos que aprender a cuidarla, respetarla y tenerla al día. Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante, que es algo del mantenimiento de nuestras bicicletas en frenos y en la llanta trasera. A veces hemos tenido que suspender las sesiones o por lo menos perder parte del tiempo cuando estamos en ellas, porque alguno de los integrantes se va a dar por una causa muy común en una bicicleta antigua. Estas bicicletas, al tener las punteras hacia adelante, las punteras son estas donde se unen las tirantas inferiores y superiores, por tenerlas hacia adelante, al hacer fuerza con nuestros pedales, se corre la rueda. Herramientas que vamos a utilizar, una llave número 10, 10 milímetros, estriada, donde se puede insertar la tuerca completa, una llave número 10, boca fija, alicates, destornillador y como también vamos a hacerle mantenimiento a los frenos, necesitamos guayas delanteras, en el caso de las bicicletas que tienen guayas todavía. Podemos ver acá el problema de la bicicleta es que cuando hago fuerza, se corre la rueda. Entonces, vamos a necesitar retirar el freno, como es una bicicleta antigua, quitamos el trapecio, soltamos la rueda y buscamos el error. Ahora, aquí yo observo que la punta del eje es muy larga, es demasiado larga, eso hace que no tenga un buen agarre. Este eje está bien para una bicicleta de marco aluminio, pero como este es un marco en acero antiguo, las vainas son demasiado angostas, son muy estrechas, entonces el eje sobra en las puntas y por eso no aprieta la rueda. Como el problema radica en las puntas del eje demasiado largas, quitamos la puntilla y vamos a insertar en el eje en las puntas dos guasas o dos arandelas, que previamente deberíamos haber conseguido. Luego colocamos la rueda en el marco. También podemos hacer el proceso más completo retirando, separando la contratuerca del cono e insertamos la grandera en medio de los dos elementos mencionados. En este caso, solamente vamos a hacer una reparación como si estuviéramos en carretera. Montaje o instalación de la rueda. Buscamos que nuestra pacha quede abrazada por la cadena. En este caso, por ser una bicicleta antigua, nos da un poquito de dificultad. Aquí abrimos las punteras y verificamos que la rueda quede corrida atrás, que llegue hasta los extremos de las punteras. Apretamos. La puntilla es una palanca, entonces no se termina de apretar dándole vueltas, sino cerrándola. Luego ajustamos el freno, pero primero vamos a realizar ese mantenimiento. Como vamos a retirar, a cambiar las guayas, empezamos el desmontaje de las actuales. Abrazamos con el alicate este accesorio que se llama Mico. Mientras soltamos la tuerca. Tener cuidado de no machucarnos, de no pellizcarnos con el alicate. Es una herramienta que hay que manejar con mucha concentración. Desmontamos. Vamos a utilizar los mismos alojamientos para la guaya o las mismas fundas. Aquí es importante saber que tiene un derecho para quitarla. Le buscamos el ranurado. Y aquí tenemos que hacer un giro a la cabeza de la guaya para poderla retirar. Colocamos la guaya nueva. En este caso obviamente es la guaya trasera. Iniciamos insertando la guaya en el alojamiento. En este caso podemos previamente insertar. Porque la bicicleta nos permite después colocar la guaya en el alojamiento. Primero es la funda larga. Luego la corta que es la que va atrás. Obviamente esta es una bicicleta antigua. Entonces es básicamente lo mismo en toda bicicleta sino que cambian los accesorios. Obviamente esto no tiene que ver nada con frenos hidráulicos. Pero en la mayoría de los casos que son frenos mecánicos como este nos va a servir este proceso. Aquí ya previamente habíamos engrasado, habíamos aceitado con aceite fino. Por eso no se nota esta funda, este alojamiento. Lo mismo que el siguiente que vamos a insertar. Buscamos que quede bien alojada nuestra guaya. Procedemos a insertar la guaya. En el mico. Antes de apretar estas tuercas. Tenemos que verificar que nuestra guaya esté bien alojada. Que no esté oculta por acá una vuelta o que esté muy distensionada. En este sistema de frenos. Tenemos que buscar que este mico quede muy próximo a la rueda. Si lo dejamos muy arriba. No va a frenar bien. Va a ser muy duro el freno. En cambio si lo dejamos en la parte más próxima a la rueda. Él va a tener mucha suavidad en el momento de frenar. Y va a frenar muy bien. Ahora tenemos que sujetar el mico con el alicate. De la misma manera como hicimos para retirarlo. Teniendo cuidado de no pellizcarnos con el alicate. Y procedemos con apretar muy bien. Una vez tengamos apretado el mico. Colocamos la guaya trapecio. La guaya que atraviesa. Las alojamos en los dientes del mico. Y ahora tenemos que proceder con graduar las zapatas. Como podemos notar. El cambio de la altura del trapecio nos afectó la frenada. Entonces vemos que por este lado este palo está pegado al aro. Hace que la zapata nos quede rozando el aro. Mientras que por el otro lado hay mucho espacio. Entonces tenemos que buscar la manera que este palo pegue más acá. Y que este nos separe. Tenemos que separar esta zapata de este lado. Entonces vamos a sujetar con el alicate. O si tenemos ya de bristol. La insertamos acá y la vamos a sujetar por ese lado. Si no. Con el mismo alicate. Sostenemos. Y empezamos a hacer el desplazamiento de la zapata. Ahora tenemos que. Lograr que esta zapata quede cerca al aro. Como vemos es bastante el espacio. Y entonces tenemos que acercarla muchísimo allá. Con nuestros dedos verificamos que. La zapata quede paralela al aro. Y que las distancias entre las puntas sean iguales. A lo largo del frenado. Podemos envolver esta guaya o reventarla. Al verificar que la altura de las zapatas con respecto al aro esté bien. Y que estén bien apretadas. Verificamos. Que frena muy bien. Pero sin embargo está un poco largo el frenado. Podemos dejarle más ajuste. Para que quede un frenado más seco. Entonces. Eso lo hace esta guaya de acá. La soltamos. Y empezamos a calibrar. Como podemos verificar ya tenemos un frenado bastante seco. No olviden seguir nuestros informativos de Deporte Cuarentena por nuestras redes sociales. Y nuestra página web www.indeportescundinamarca.gov.co